¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sandra Dempsey, una noche más. Oigan, es martes, ¿verdad? Sí, sí es martes, ¿no? Espero que se encuentren muy bien esta noche en casita. Como todas las noches, una noche más de aprendizaje con una súper amiga, Taime Náñez, de verdad. Una mujer que admiro muchísimo por una gran cantidad de razones. Y el día de hoy, una de esas razones es que ella es una emprendedora exitosa, muy sistemática en la manera que maneja su negocio con su esposo, Jesús, al que le mandamos muchísimos saludos, abrazos. Y pues esta noche prepárense para aprender muchas cosas sobre cómo maneja un negocio en época de crisis. Sin embargo, yo siempre estoy de la idea que muchas veces le daría la pena que viéramos nuestra vida como una empresa. Si la vemos de esa manera, a lo mejor podemos darle un approach, ¿no? Como se dice aquí en Estados Unidos. Podríamos darle como una vista diferente a cómo podemos manejar nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, súper contenta de tener a Taime esta noche. En un momentito más la vamos a traer a la cámara. Y antes de eso, bueno, quiero recordarles que el día de mañana también vamos a tener a otro joven emprendedor. Esta semana fue así como de emprendimiento, ¿eh? Porque el viernes también vamos a tener a Temo, que nos va a hablar de neuroventas. Entonces, una semana como de mucha empresa, emprendedores. Y, bueno, pues está muy buena la semana porque también hay que recordar que los emprendedores tienen energía súper positiva. Son súper visionarios, bien perseverantes. Yo creo que hay mucho que aprenderles a ellos en esta época. Entonces, mañana vamos a contar con la presencia de César Herrera. César Herrera es de Guadalajara y él es un impulsor de emprendedores. Entonces, tiene también muchísima información que va a compartir con nosotros. Y nos va a platicar de cómo se puede aplicar lo que un empresario aplique en su vida a nuestra vida diaria. Pónganle atención mañana a las 9 de la noche. Va a estar aquí con nosotros para que se sintonicen y estén muy al pendiente de toda la información que él nos va a dar. Y, por lo que veo, ya estamos conectados en vivo. Ya saben que siempre hago mi chequeo tecnológico, pero ¿qué creen? Que hoy se me descompuso el teléfono. Entonces, estoy nada más con la computadora enfrente de mí. Por lo que les voy a pedir así un favor enorme a todos ustedes. Les voy a pedir que, por favor, me ayuden compartiendo este video. Porque de esa manera, pues, les llega a más personas. Y, generalmente, yo trato de compartir el video mientras estamos aquí platicando y avanzando. Sin embargo, pues, bueno, ahora que no tengo el teléfono en mis manos, no puedo hacer eso. Entonces, les voy a pedir de favor que me ayuden compartiendo este video. Y yo les diría que, bueno, hay mucho, mucho esfuerzo, tiempo y dedicación detrás de cada show. Y, pues, yo les pediría que ustedes lo único que tendrán que hacer es darle clic para compartir al video y que les llegue a más personas. Entonces, si me pueden ayudar compartiendo el video, se los va a agradecer enormemente, sobre todo ahora que no tengo mi teléfono aquí conmigo. Que están ahí, este, mi marido está tratando de ver si me lo puede salvar, solucionar. No sé qué le pasó. De repente ya se le acabó la pila y está como que se va y se regresa, se va y se regresa. Entonces, pues, bueno, les agradezco a mí si me ayudan compartiendo este video con sus conocidos familiares, amigos. Ahí por Messenger, lo pueden mandar por WhatsApp. Porque este video es en vivo y acuérdense ustedes que la ventaja de estar en un video en vivo es que se pueden hacer preguntas al invitado especial que tenemos esta noche o invitada especial. Y esta noche, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar presentando a nuestra amigaza Taime Nani. Es muy conocida aquí en Milwaukee por los éxitos que ha tenido con su esposo en Farmhouse Paint & Zep. Por ahí, para aquellos que no sepan qué es, yo les sugiero que entren a la página Estamos Unidos de YouTube, donde hay un videoblog de nuestra experiencia yendo a Paint & Barancet ahí en Farmhouse. Obviamente, no está ahorita abierto como en esos tiempos, pero una vez que todo regrese a la normalidad, les sugiero que vayan ahí a ser creativos y a también tomarse unas ricas bebidas. Entonces, presentemos a Taime Nani, que nos va a hablar de cómo manejar tus negocios en época de crisis. Ya está por aquí Teres. Saludos. Patti también. Y si alguien más está por ahí viéndonos, les pido de favor que me pongan aquí su nombre para poderles mandar saludos y saber que nos están sintonizando. Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí a Taime a la pantalla. Yo siempre les doy así el conteo. Es el conteo mágico. Cinco, cuatro, tres, dos, magia. Hola, Taime. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por invitarme. No, es un placer tenerte definitivamente. Oye, tú y yo nos conocimos hace como unos, ¿qué será? Como cuatro o cinco años, yo creo, ¿no? Yo creo que cinco años, sí. Ya cinco años. Ahí en el tiempo tu esposo ya estaba en el negocio, tú estabas como que en la transición de ya pasaba negocio, ahora de tiempo completo como emprendedora y no nada más eso, pero también como un coach de negocios, ¿verdad? A ver, platícanos un poquito para que las personas que nunca te hayan visto, que no te conozcan, sepan un poquito más de tu vida y puedan conectarse contigo. Ahora sí que a un nivel más personal. Platícanos, si antes que eso quiero saludar también a Gladys, que ya está con nosotros, a Alicia Zabarce también, a saludos para ustedes. Y si hay alguien más que quiera por ahí poner su nombre, se los pido de favor para poderles mandar saludos. A ver, Taime, platícanos un poquito más sobre quién eres, de dónde vienes, lo que más nos quieras ahí tú decir. Bueno, mira, vengo de Venezuela. Ese es mi país natal. Me mudé cuando tenía 18 años y, bueno, la trayectoria ha sido genial, ¿no? De tener que aprender la lengua, adaptarme a la cultura. Ya después decidí enfocarme más en la parte profesional y entonces estudié lo que es mercadotecnia y también contabilidad. Pero ese es mi título mayor, diría yo, en contabilidad. Y uno de mis últimos trabajos fue en Johnson Controls como contadora. Y también representé a compañías grandes. A veces tienen lo que se llaman ERGs y allí serví como presidenta de ese grupo. Así que fue una experiencia genial. Y creo que haber trabajado en esa compañía me enseñó muchas cosas que hoy en día aplico en mi propia compañía, ¿no? Hoy en día soy dueña, como dices, del Farmhouse Paint and Zip. Ha sido una experiencia increíble. La manera que yo siempre le explico a las personas es de que mi esposo es el visionario, él es el que tuvo la visión. Y entonces yo soy como la persona que mantiene esa visión y me aseguro de que el negocio pues crezca, de que todas las cosas estén en orden y estén organizadas, de manera de que pues se nos haga más fácil operar. También, a su vez, por los últimos tres años he estado trabajando con Webex, como enseñando costos, proyecciones, también QuickBooks. Así que he trabajado con cientos de empresarios. Y recientemente, en enero, comencé a trabajar como coach de negocios también con BizStarts, que es un nonprofit aquí en Wisconsin. Y mira, es un honor porque soy la primera coach en ser bilingüe. Así que estoy sirviendo ahora como una comunidad que pues antes no estaba recibiendo los beneficios de trabajar con BizStarts. BizStarts, mira, es una organización increíble que ayuda a cualquier empresario de negocio. Y no hay costo al empresario. Y en verdad que los coaches son muy, muy buenos. Así que, y no lo estoy diciendo nada más yo por mí, sino que también lo digo. Lo digo por los otros coaches que trabajo con ellos. Y mira, estoy impresionada en lo maravilloso que son y lo dedicado que están a las personas que ayudan. Entonces, este, bueno, eso es un poquito acerca de mí. Este, vivo con mi esposo. Tengo, mi familia poco a poco ha estado llegando aquí a los Estados Unidos. Desafortunadamente, nada más tengo a mi padre aquí. Mi mamá vive un poquito más lejos. Pero, sin embargo, pues, hemos construido una comunidad de amigos increíble. Así que eso es un poquito acerca de mí. Bueno, bueno, ahora sí que lo que necesitábamos saber para que todos sepan, ¿verdad? Que, bueno, Taime trae muchísima información. Obviamente, como tú dijiste, una inmigrante. O sea, que has logrado, pues, el sueño americano, ¿verdad? O sea, de lograr tu negocio. Y sobre todo que, bueno, no es fácil hacer un negocio con el marido. Y, Taime, la muestra perfecta de que se puede. Claro que ustedes se complementan excelentemente. O sea, como tú dijiste, él es el visionario. Tú eres la que de alguna forma le da vida a esa visión. Entonces, en esa experiencia que a lo mejor muchas personas que quieren ser empresarios tienen la visión, tienen la idea, pero a veces la parte de ejecutar es la que se nos complica como visionarios o como personas que tenemos muchas ideas. Entonces, por eso me encanta siempre platicar contigo porque tú ayudas como a aterrizar, ¿no? O sea, OK, acá están todas las ideas, ¿cómo las vamos a hacer realidad? Entonces, ahora sí que te voy a dejar así en la pantalla para que puedas platicarnos un poquito sobre todos los tips que tienes esta noche. Yo lo que le diría de verdad otra vez a todo el público que nos acompaña esta noche es que si a lo mejor ustedes por alguna razón no son miembros de negocio, pero están también viendo esta plática, primero, yo les sugeriría, compartan este video con aquellas personas que ustedes conozcan que sean dueños de negocios. En esta época, un momento de inspiración de cómo hacerle frente a esta época creativamente, como nos va a platicar Taime, es muy importante. Entonces, por favor, compártanles este video. Y lo otro, si por alguna razón ustedes no son empresarios, vean esto de verdad desde la perspectiva de cómo puedo yo aplicar esto en mi vida diaria. De verdad es que van a aprender un chorro de tips de los que nos van aquí, Taime. Entonces, piénsenle y les sugiero que hagan ese ejercicio durante la presentación. Ahora sí que todo tuyo el micrófono, Taime. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, mira, voy a comenzar por explicar lo que es nuestro negocio. Nosotros somos un lugar donde las personas vienen a celebrar fechas importantes. Sí somos un paint and zip, pero a mí me gusta decir que es como la excusa, ¿no? Para celebrar esos momentos especiales en la vida de las personas. No nada más somos un paint and zip, pero también nuestro lugar, el farmhouse, la propiedad, es muy única y mira, por accidente empezamos a hacer también eventos y hoy tenemos un salón. Bueno, los dos edificios pueden ser salón. Y pues se celebran cumpleaños, baby shower y bueno, este año habíamos comenzado con el pie derecho. Este año es nuestro tercer, era nuestro tercer año o es nuestro tercer, o estamos caminando en el cuarto que vamos a cumplir el tercero. Y bueno, pasa esto de COVID-19, ¿no? Y en verdad que fue algo que nos tomó un momento como pensar en todo. Primero porque nuestro negocio dependía 100% del tráfico peatonal. Nosotros traíamos todas las personas a nuestro negocio y obviamente que cuando decide el gobernador poner la nueva save at home norma, entonces obviamente que nos impactó inmediatamente. Lo otro es que, o sea, en un día, de un día para otro, de haber generado nuestras ganancias o nuestras ventas diarias, fuimos a cero. Así que eso fue un impacto muy grande. Y bueno, desafortunadamente tuvimos que entonces también de 20 empleados, pues dejar que nuestros empleados se fueran. Entonces, mi esposo y yo hicimos algo que es lo que les quiero compartir hoy en día, que fue una fórmula que, mira, lo hemos aplicado en otras veces en nuestra vida, pero yo creo que esta vez fue como que la más rápida que tuvimos que hacerlo. Y esta fórmula secreta tiene 3 componentes. Es mentalidad, más creatividad e innovación, más marketing. Ahora, ¿por qué digo mentalidad? Cuando mi esposo me dice, Taime, bueno, hay que cerrar el negocio, nos preocupamos obviamente por nosotros, pero después también pensamos en la comunidad. Tenemos muchos seguidores, tenemos casi 7,000 seguidores en Facebook, 6,000 en Instagram y después también tenemos nuestra newsletter, ¿no? Que son como 5,000 personas que nos siguen allí. Entonces, dijimos, bueno, también nuestra comunidad, pues, obviamente ya se van a tener que cancelar los baby showers, las bodas. Teníamos bodas también agendadas. Pues, todos los eventos, cumpleaños, las clases. O sea, no tienes idea del montón de eventos que tuvimos que cancelar. Entonces, lo primero que hicimos fue entonces pensar, ok, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad en estos momentos? Y esa es la parte de mentalidad que es la parte de esta fórmula. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que encontrar una manera de ser la distracción para ellos durante el día. Entonces, al día siguiente empezamos a enseñar clases virtuales de pintura gratis en línea. Pero, a su vez, nosotros, a medida que lo estábamos haciendo, empezamos a tomar en cuenta de que, ¿sabes qué? Estamos empezando un nuevo negocio. No podemos quedarnos colgados en la idea del negocio que teníamos antes porque ya, lamentablemente, eso ya es pasado. Y si queremos sobrevivir a esta crisis, entonces tenemos que también pensar no solo cómo servir a nuestra comunidad, pero encontrar una nueva manera de llevar nuestro negocio y comenzar un negocio nuevo. Ahora, algo pasó genial cuando pensamos en eso, porque fue como que cuando eres dueño de negocio, eres un emprendedor, hay una cosa hermosa cuando comienzas algo nuevo. O sea, te entra esa cosquillita, esa motivación en seguir adelante. Y eso fue justamente lo que nos pasó a nosotros. En vez de sentirnos mal, de qué concha, le denunciaron el negocio, tenemos que cancelar todo esto. Desafortunadamente, tenemos que dejar nuestros empleados que no vinieron a trabajar más. Lo que hicimos fue enfocarnos en lo otro. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos hay? Y utilicemos eso para armar un negocio de nuevo. Pero esta vez, pues, teníamos que ponernos creativos con los límites que teníamos, que en este caso era prácticamente en línea. Después, yo creo que el mensaje detrás de esa idea y de todo lo que estábamos tratando de hacer era que sabíamos muy bien que no podíamos parar. Y ese es otro mensaje que le doy a cualquier otra persona. No paren. Durante estos momentos, no paren. Hay una manera que puedan servir su audiencia. Y una vez que esto pase, ustedes van a poder estar entonces presentes si no paran. Si paran, les va a costar muchísimo levantarse. Su competencia a lo mejor puede tomar también un poquito de ventaja. Así que eso es algo que lo recomiendo mucho y eso es algo que nosotros también reconocimos. Que no teníamos opción. No podíamos parar. Lo otro era que, bueno, después de 3 días de haber ofrecido estas clases gratis, también nos dijimos, bueno, estamos comenzando un negocio nuevo. No podemos parar. Pero tenemos que vender. Las personas están gastando dinero. Las personas están todavía comprando comida, están ordenando, están haciendo cosas. Entonces, tuvimos que también tener esa mentalidad de que no entremos en el error de pensar de que la gente no está gastando en estos momentos. Es más, las personas a lo mejor están gastando menos en ciertas cosas. Pero si uno le presta atención a la necesidad, uno puede encontrar entonces la manera de cómo proveer esa solución. Y en nuestro caso era, estábamos ofreciendo las clases, pero las personas no tenían los materiales. Entonces, de allí nació la idea de poner paquetes de pintura, de manera que ellos lo pudieran venir a buscar de una manera muy safe también, ¿no? O sea, las personas llegan, mandan un texto, abren la maleta de su carro y nosotros le ponemos el paquete en el carro. Así que no hay contacto. Y bueno, gracias a Dios, gracias a esa idea pudimos traer cuatro de nuestros empleados que eran los más críticos porque ellos eran nuestros empleados casi de tiempo completo. Y el resto de nuestros empleados son estudiantes. Entonces, ellos todavía viven en casa, están en high school. Entonces, el impacto no fue tan grande, pero para nuestros empleados que sí eran managers, obviamente que nosotros éramos una fuente de ingreso principal. Entonces, pudimos traerlos de ellos de vuelta, pero a la misma vez ofrecerles una manera de trabajar que, pues, era segura para ellos. Bueno, las otras preguntas que nos hicimos, ¿qué es relevante en estos momentos? Entonces, pensar, ¿qué están necesitando nuestras personas? ¿Necesitan nada más canvas? ¿Necesitan canvas ese lienzo? ¿O si necesitaban otro tipo de producto? Y mira, ya comenzamos nada más con los lienzos, pero ya llevamos maderas, llevamos cerámicas y también llevamos proyectos de mosaicos. Así que se ha expandido tremendamente nuestra línea de productos y ahora también estamos ofreciendo clases o fiestas privadas, donde las personas organizan una fiesta y nosotros lo hacemos todo el evento por Zoom. Y entonces celebran cumpleaños, pero es el grupo de amigos de ellos en vez de ir a la clase pública. Entonces, eso es lo otro. O sea, ¿qué es relevante en este momento? ¿Qué podemos, qué no está funcionando? También hay que pensar, ¿no? ¿Qué cosas no están funcionando? Y cómo uno se puede adaptar. Otra cosa que hicimos personalmente y también en el negocio nos preguntamos, ok, ¿qué cuentas podemos cancelar en el sentido de que qué membresías tenemos que ya no necesitamos en estos momentos? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una membresía para correr las cajas cuando las personas nos pagaban. Y, bueno, cancelamos esa membresía. Y como esa membresía cancelamos muchas otras cosas. Por ejemplo, la aseguranza. Tenemos tres carros. Entonces, pues, ahora tenemos aseguranza, o seguro, perdón, seguro de automóvil en uno de ellos nada más, porque no utilizamos los tres o los otros carros. Usualmente teníamos que buscar mercancía y hacer ciertas cosas. O el otro carro era para viajar del negocio. Entonces, ahora nada más tenemos un solo carro. Y, bueno, así, eso fue otra cosa que hicimos personalmente, que fue qué cosas no se necesitan en estos momentos, qué se está pagando de más. Y, bueno, con el negocio hablamos con nuestros proveedores y lo mismo. Hicimos prácticamente lo mismo. Y se cambiaron ciertas cosas. También llamamos a nuestro banco y hablamos con el banco y dijimos, mire, si ustedes tienen algún tipo de programa en donde se pueda, tal vez, pagar el interés, pero ponen un hold, como aguantan el principal, si lo pudieran hacer, eso sería genial. Y al principio, pues, dijeron que no, pero, mira, ya después, ahora que todo se ha extendido, aceptaron y han sido flexibles. Entonces, hay que buscar como maneras creativas de parar, como quien dice, el sangramiento, que el sangramiento de efectivo, ¿no? De que siga saliendo dinero porque, desafortunadamente, para un negocio como el de nosotros, que es un negocio de bloque y cemento, los costos para operar son altos. Entonces, y una de esas cosas, pues, viene siendo o los préstamos o la renta. Entonces, esa fue una de las cosas que tratamos de hacer. Entonces, hay que pararlo, pero a su vez, hay que encontrar una manera de seguir trayendo un poquito de ese flujo de efectivo en el negocio. Y eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Nuestra meta ha sido desde un principio no tener que tocar las reservas del negocio, que eso ha sido algo que, pues, en los últimos tres años me he enfocado y dedicado a hacer. Y mientras que podamos lograr eso, pues, nuestro negocio no va a tener ningún problema y eso es, bueno, lo que aconsejo a otros negocios también. Que si tienen reservas, bueno, traten de proteger esas reservas. Ahora, si están obligados a utilizarlas, bueno, para eso son las reservas, ¿verdad? Para utilizarlas en tiempo de emergencia y que más tiempo de emergencia que el de que estamos viviendo ahorita. Pero a su vez, hay que tratar de conseguir una manera creativa de generar algún tipo de ingreso. Entonces, bueno, esa es mentalidad. Y lo otro con la mentalidad es también que nos ha ayudado, mira, inmensamente. Es más, nuestro negocio comenzó con esta idea y era servir a la comunidad. ¿Cómo podemos servir a la comunidad y darle algo que ellos necesitan? Y, mira, creatividad, aunque no lo creo, aunque no es algo indispensable, como la comida o la medicina, es algo que definitivamente está ayudando a muchas personas. Y la cantidad de mensajes que hemos recibido, o diariamente recibimos un email de personas con la foto de sus proyectos y con un mensaje muy lindo diciendo muchísimas gracias por hacer esto, nos está ayudando a lidiar con esta crisis. Y no compran ni una vez ni dos, o sea, siguen comprando, ¿no? Que es lo más increíble. Eso sí nos ha dejado así como en shock, ¿no? Tenemos unos fans que cualquier producto que ponemos lo hacen. Entonces, lo que quiero decir con ese mensaje es de que si tienes la mentalidad de que quieres ayudar a una comunidad y quieres servir a esa comunidad, esa comunidad, porque le estás brindando algo que ellos quieren y que ellos necesitan, van a estar allí para ti. Si te obsesionas con el producto y piensas que el producto es lo único que tienes que vender, pues va a ser un poco más difícil en vez de que si te preocupas qué es lo que necesita la persona. Entonces, hay que cambiar un poquito esa mentalidad, ¿qué quiero vender en vez de qué puedo proveer a las personas para que yo pueda ayudarles con el problema que están teniendo? Ok, ahora creatividad e innovación. ¿Me estoy moviendo muy lento? Va muy bien, va muy bien, es como maestra. Es que es coach, ¿no? Yo soy acá, apunte y apunte, oye, porque ahora muchos tips. Ok, adelante, adelante. Sí, no, mira, sabes que como coach y también como enseño mucho en Webex, ya digo que me meto en esta. Así que, perdóneme. Espíritu, mi vida es como maestra. Sí. Bueno, lo otro es creatividad e innovación, ¿no? Lo mismo, qué necesita la persona, qué necesita la comunidad. Este, otra vez, las personas. Y eso, o sea, yo creo que la mentalidad y la creatividad van las dos juntas, ¿no? Y por eso decimos, o sea, en qué están gastando las personas, pero qué necesitan y cómo podemos ser una de esas necesidades que ellos, pues, están invirtiendo su dinero en estos momentos. Lo otro que hicimos fue manejar la política de reembolsos con nuestros clientes. Entonces, no sé de que eso le aplique a muchas personas porque nosotros teníamos eventos. Y, bueno, entonces ya hablamos un poco de lo que era la mentalidad. También mencionamos un poco lo que era la creatividad. Y ahora me voy a mover a lo que es de marketing. Marketing, bueno, ahorita hoy en día se ha convertido en una de las cosas muy importantes. Siempre ha sido importante. Pero hoy en día creo que tenemos la posibilidad con internet, pues, de salir y utilizar los recursos y hacerlos nosotros mismos y conseguir información. Entonces, bueno, establecer metas claras y objetivos de lo que se quiere hacer. Mi equipo sabe exactamente, o sea, a pesar de que no es nada más todo acerca de ventas, igual tenemos una meta diaria de cuántos kits tenemos que vender por día. Y lo más bonito es que hay como un pizarrón parecido a lo que tengo atrás. Y ellos marcan y se emocionan también, ¿no? Porque se ve el avance. Lo otro es publicar contenido. Hay que proveer, si uno tiene una plataforma como esta, y tú has sido una persona excelente en haciendo esto, que es proveer contenido de valor para las personas. Y de manera de que ellos te reconozcan también como marca. Y, bueno, no lo puedo nombrar suficiente que venir de un lugar de servicio, de que quieres prestar un servicio. Si suenas mucho como que estás vendiendo y que no, o sea, que es nada más acerca de ti, las personas se dan cuenta y es mucho más fácil usualmente de la otra manera. Estoy aquí para servirte, ¿cómo te puedo ayudar? Y, bueno, alguna de las ideas que para hacer marketing y que sean contenido único es educar a la audiencia de los productos que están disponibles o ciertas cosas que tú sabes que los pueden ayudar a ellos. Y también hacer giveaways, eso ayuda muchísimo también para colectar mucha información. Así que si hay un paquete, que hagan un giveaway, no sé cómo se dice giveaway en español, se me olvidó. O sea, sí sé, pero se me olvidó. Es una rifa, ¿no? Como una rifa. Sí, como una rifa, exacto. Hacer una rifa, nosotros la hemos echado, la hemos echado, la hemos hecho. Una vez, mira, y sobrepasó la rifa que habíamos hecho en uno de los eventos que hicimos para Selena, que había sido como 1,500 entries. Estas tuvieron muchísimas más y nos quedamos así como que, wow, nunca habíamos visto un número tan alto. Y, bueno, involucrar también a los seguidores en el proceso, ¿no? Como te digo, mira, recibimos mensajes todos los días e incluso tuvimos a alguien que filmó como un video, hace videos. Te filmó él mismo haciendo el proyecto y después nos los envió. Entonces, hoy pudimos compartir eso diciendo, mira, nuestro top fan creó un video y aquí está él mostrándolo. Entonces, él es parte del proceso. Entonces, bueno, esas son algunas de las estrategias que hemos utilizado como para mercadeo. Entonces, otra vez, la fórmula es mentalidad, que es la mentalidad tuya como dueño de negocio. La otra parte es creatividad o innovación, que viene siendo, o sea, pensando en qué cosas puedo hacer con lo que ya tengo. Y, bueno, marketing es, pues, como involucrarte con las personas que te siguen y hacerlos parte del proceso de manera que ellos se sientan que, pues, son parte de lo que estás haciendo contigo. Excelente. Oye, es que, bueno, son un chorro de tips. Y aquí, bueno, Ana ya tiene una pregunta para ti. Y yo invito a toda la audiencia que, por favor, pues, les pongan por ahí preguntas. Obviamente, como le dije, a lo mejor no todos son dueños de negocio en esta conversación. Y aún así, si tienen ustedes preguntas, ¿no? De ellos como negociantes, ¿cómo es que tienen tantas ideas? ¿Cómo van generando su visión? ¿Qué utilizan para aterrizar sus planes? Porque a lo mejor muchos de ustedes también tienen el sueño de ser emprendedores, ¿no? Entonces, aquí hay un buen ejemplo de alguien que lo hizo desde el principio y, a pesar de lo que pase, siguen avanzando un pie de enfrente del otro, ¿no? Y eso es súper importante. A ver, dice Ana. Ay, a ver cómo estamos, Alberta. ¡Eh, Alberta! Buenas noches. Dice Ana Blanco, en estos tiempos, ¿cómo podrías sugerir en promocionar un servicio que se da de persona a persona? Como los salones de belleza o los spas. Mira, esos servicios son un poco más de uno en uno y, obviamente, no se puede proveer el servicio en estos momentos. Entonces, hay que encontrar una manera como de crear, la oportunidad que hay allí es crear una marca. O sea, la persona como marca en sí. Entonces, proveer tips en cómo las personas, bueno, si usualmente tienen como facials, ¿cómo pueden hacer facials a home ellos mismos? Y, obviamente, ¿qué es lo que tenemos por ahora, verdad, naturalmente? Este, obviamente que, otra vez, esa es la parte donde hay que estar creativo y pensar qué es lo que necesita la persona. Este, si son cuestiones de dar masajes, ¿qué son algún tipo de stretches que esta persona puede hacer para poder, pues, reemplazar el masaje, ¿no? Entonces, a pesar de que no se puede trabajar con el cliente porque este servicio se lo estás dando, por ejemplo, hasta como manicure, ¿verdad? O sea, manicure, tienes que ir en persona, ¿no? Y hacerlo. Yo creo que la manera allí, entonces, es proveerle el contenido a la persona que te sigue y, bueno, crear ese círculo de fan que después, pues, por lealtad, más adelante, van a seguir siendo tus clientes a largo plazo. Oye, también tengo ahí una pregunta para ti. A veces pienso y estoy solamente suponiendo, imaginando que algunas personas pudieran pensar, híjole, si yo le enseño al cliente cómo hacerlo, ¿qué tal que después ya no regresa? Porque ya aprendió cómo hacerlo, buscó la manera y le gustó cómo hacerlo. ¿Qué le dirías tú a los emprendedores que puedan tener como este pensamiento de, híjole, qué tal que yo les enseño y después no regresan? Sí, mira, yo creo que hasta a nosotros mismos también nos pasó, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a estar dándole acceso a las personas a nuestra librería de pinturas. Y ya después, ¿para qué van a venir a pintar aquí con nosotros, verdad? Pero yo creo que hay que cambiar eso un poquito en el sentido de que, por ejemplo, mira, a mí me encanta hacerme las uñas con las personas que me las voy a hacer. Y tengo como tres diferentes personas, pero siempre voy al mismo lugar. Yo creo que una vez que ya las puertas estén abiertas, y no, no lo creo, yo voy a seguir yendo a dónde están ellas, ¿sí me explico? Pero si ellas, por ejemplo, ahorita me estuvieran proveyendo, porque ahorita estoy de privada. O sea, ¿sí me explico? Y puedo ir a Pinterest, puedo ir a YouTube y pues tratar de ver la manera. Pero si yo siento que esa persona está proveyendo como un apoyo, porque estoy de privada de sus servicios, y me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Te puedes remover la pintura de esta manera. A lo mejor no te lo puedes hacer gel, pero mira, háztelo con la pintura regular así para que te dure un poquito más. O sea, yo más bien crearía un tipo de lealtad mucho más grande. Entonces, yo sé que ese miedo existe, créeme. Pasó a nosotros también. Ahorita mismo nosotros decimos, mira, los que a veces lo pueden comprar, especialmente los lienzos, a través de las tiendas y no a través de nosotros. Pero porque tenemos esa buena voluntad de hacer algo, ¿no? Sin pensar nada más en la parte del dinero y acerca de nosotros. Otra vez, ellos sienten eso y igual hacen negocio con nosotros. Entonces, yo diría no tener miedo, más bien entender cómo se siente esa persona. Imagínate si eres una persona que usualmente me dabas un facial y ahorita estoy de privada. No puedo ir a verte por dos meses y lo hacía cada mes, ¿no? Si tú me das una solución para yo hacerlo en casa y te puedo ver, ¿no? Hacer como un tipo Zoom o algo y tú me das las herramientas, oye, te voy a estar súper agradecida porque, o sea, en verdad te estás preocupando por mí. Entonces, eso es como yo lo veo y lo que he aprendido. Y bueno, ahí finalmente la necesidad por el servicio existe. Y como tú dijiste, todos estamos apoyando y sabemos que esto es temporal y la idea es regresar a recibir los servicios que teníamos. Entonces, pues sí, más bien así que confiar en la lealtad y hacer a un lado ese miedo de perder el cliente porque va a aprender a hacer el servicio que tú le provees, ¿no? Más bien es enfocarse en la lealtad y al generar ese valor agregado de enseñarles y darles información y mantener esa conexión, eso es lo que va a reflejarse más adelante en esa lealtad también, ¿no? Yo creo que eso es importante. A nuestra amiga Xochitl del Alma, que anda por aquí esta noche, nos dice, felicidades por tu creatividad y consejos, amiga. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de sobrellevar esta situación? Mira, muchas cosas me han sorprendido. Me ha sorprendido el apoyo que hemos tenido de la comunidad. En verdad, ha sido una cuestión increíble cómo las personas a través de nuestras clases y todo lo que hacemos han estado allí para nosotros. Lo otro es la habilidad que hemos tenido en adaptarnos. Ahora, si puedo explicar otra vez, mi esposa es la persona que tiene estas ideas increíbles y usualmente yo soy la persona que piensa más, ok, cómo vamos a monetizar esta idea, cómo se puede organizar, cómo es algo que es fácil también de hacer, ¿no? Porque hay veces que podemos complicar las cosas mucho, especialmente si tienes que aprender o tienes que implementar muy rápido, ¿no? Entonces, creo que como equipo, eso ha sido una de las cosas que también ha sido increíble, que nos pudimos adaptar y creo que también eso viene de la mentalidad de pensar, bueno, estamos comenzando un nuevo negocio. Yo creo que esas serían las dos cosas. La comunidad increíble que tenemos y la otra es la habilidad que tuvimos en adaptarnos y pues tomar, no nos hemos enfocado mucho, obviamente que es todo caótico, ¿no? Pero hemos estado tan ocupados que en verdad no hemos tenido tiempo de como freakyarnos mucho. Es que, ¿sabes qué? Me encantó eso que dijiste en parte de tu presentación, que decías, para cualquier emprendedor, iniciar algo nuevo, o sea, es como que te da esa adrenalina, ¿no? Entonces, finalmente estas cosas nuevas que ustedes están haciendo a través de la innovación y la creatividad es como un negocio nuevo, que para cualquier emprendedor empezar es lo divertido casi siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya después la parte de logística, de llevarlo a cabo es otra cosa, pero esa parte, o sea, sí puedo entender por qué, ¿cómo dices eso? Que al principio están creando, y órale, o sea, qué emoción. Y pues ahorita, por lo que veo, digo, esta parte, la última vez que hablamos, no tenían fiestas virtuales en Zoom todavía. No, todavía no las teníamos y ahorita ya están empezando a tener tracción y fueron cosas también que nos pidieron, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que le recomiendo a cualquier persona que prueba un servicio, ¿no? Trata de hablar con tus clientes si tienes acceso a ellos y trata de ver qué es lo que están necesitando ellos ahorita. En verdad, mira, comenzamos el negocio de esa manera originalmente y qué coincidencia que este segundo negocio que comenzamos en línea ha funcionado de la misma manera. O sea, ha tenido el mismo secreto, ¿no? La misma fórmula o ingrediente. ¡Excelente! Oye, Timer, mira, tenemos aquí una pregunta de Alberta, que déjame, digo, que Alberta, ella casi lleva mención honorífica con los shows de Estados Unidos, porque ha estado presente constantemente en este show, y además, Alberta no nos había contado que hasta hicieron un reportaje de ella en Spectrum News. ¡Wow! Pues, bueno, ella hace el catering de tamales, pero también ha estado haciendo muchos cubrebocas y los ha estado donando. Entonces, Alberta, porque no me platicaste eso, oye, pero bueno, voy a poner, de hecho, me voy a copiar el link del video donde sale ya en las noticias y lo voy a poner aquí en los comentarios el día de hoy para que lo chequen, porque Alberta de verdad es que es un top fan de Estados Unidos y del show. Entonces, felicidades, Alberta, por ese reportaje que te hicieron y por el trabajo que haces regalando los cubrebocas. Y, bueno, ya tenemos aquí la pregunta, que dice, yo también tengo una pregunta. En mi caso, ¿qué hago catering? ¿Es buena idea de enseñar a través de Facebook Live mis recetas? ¿Tendré que aprender primero a perder la timidez? Claro, bueno, ya esa es otra parte. La primera pregunta es, o sea, ¿cierto? O sea, ¿es bueno compartir las recetas? ¿Qué le sugerirías tú a ella en particular también? Mira, hay que también pensar en la audiencia, ¿no? Entonces, si ella tiene seguidores, una de las cosas que yo haría es pensar, ok, tenemos a las mamás ahorita en la casa, con los niños, con el esposo, están planeando las tareas, están planeando, o sea, simplemente cómo opera todo en la casa y me imagino que, pues, planear un menú para el día también es algo que es como que, ah, entonces, si ella se enfocara por decir, tal vez no darles las recetas de ella, de su catering, pero tal vez venir con ideas un poco, este, que ayude a las mamás a planificar sin tanto, o sea, tener que ella pensar absolutamente todo, ¿no? Entonces, por decir, tener una solución tal vez para el lunch o tener una solución para breakfast o tal vez dinner, ¿no? Y a lo mejor el valor agregado sería cómo podemos hacerlo un poquito más saludable y que toda la familia también disfrute, ¿no? Entonces, esa podría ser una opción. Y, bueno, la otra opción que sé que ha estado también trabajando es los lugares donde sabemos que hay muchas personas, como los hospitales, los supermercados, bueno, hay posibilidades a lo mejor de vender comidas diarias, o sea, hacer como un tipo de menú y, pues, ofrecerles a ellos, oye, por tanto precio, no sé, diría 8 o 10 dólares, en verdad no sé, porque habría que hacer el costo, el análisis de costo. Claro, pero ofrecer eso, entonces decir, mira, todos los días a las 11 de la mañana yo voy a venir y voy a hacer delivery de lunch, voy a tener 20 lunches o 30, el número que sea, y, pues, entonces, pues, también activarse de esa manera. Entonces, es otra vez pensar quién sería esa persona que necesitaría el producto y cómo, con los recursos que esa persona tiene, poder servirle a esa persona. Y hablando del cooking show, o sea, yo sé que el timidez es un poco un tema para después también, pero voy a confesar, nosotros no habíamos hecho lives anteriormente y mi esposo, que es el que está haciendo los lives, él estaba aterrado. Él estaba aterrado y se rehusaba a hacerlos, o sea, cuando hace tiempo yo le había propuesto, oye, mi amor, ¿por qué no hacemos unas clases en Libia? Y él eso en verdad no le había parecido muy, ¿sabes? A ver, eso me llaman a mí, o sea, ahí me tienen que llamar a mí para que no me llame con la timidez. A ver, a ver, a ver, no llaman a mí, yo te ayudo. Bueno, lo chistoso es de que cuando esto pasa, él dice, ¿sabes qué? Me voy a pasar mi timidez, voy a hacer los test por tres días en mi cuenta personal, o por dos días, y ya cuando haga el test y ya sepa cómo se mueve la cosa, me voy al farmhouse, porque en farmhouse tenemos casi 11.000 personas, obviamente que él dice, allá no me voy a lanzar primero. Entonces yo diría, conseguir la manera más fácil, ¿no? Donde que uno se comete errores, pues no es tan grave la cosa, y ya después entonces, este, lanzarse al agua. Pero lo bueno es que se pierde, mira, en dos días ya le había perdido la timidez y ahorita es el mejor instructor que tenemos. Aparte yo pienso que ahorita todas las personas también son muy, ¿cómo se dice? Condescendentes, o sea, el hecho de que pues estamos todos aprendiendo, intentándole, tenemos alguna dificultad técnica, bueno, pero es en vivo. O sea, al final de cuentas estamos dando un servicio, ¿no? No es como que le estamos cobrando la membresía por vernos. O sea, es como que, ok, es un servicio. O sea, discúlpame si no está a la perfección, pero finalmente pues es un servicio, ¿no? Entonces, pero sí, Alberta, si te da pena nada más me llamas, nos ponemos de acuerdo, yo ahí te asesoro a la distancia, ¿no? Sí, es verdad, o sea, Sandra, qué más experta que Sandra, ¿verdad? Y aquí me tengo miserables, pero es el punto, hacerlo espontáneo y natural, ¿no? O sea, no es uno, a un profesional que le pagan los millones de dólares para hacerlo como los de las noticias, finalmente uno está aquí y la idea es compartir el conocimiento. Y yo quiero invitar al público, si tienen más preguntas, aprovechar que está aquí Time con nosotros. Y antes de que alguien haga más preguntas también, yo quería preguntarte, ¿nos podrías hablar un poquito sobre tu rutina personal en cuanto al manejo del tiempo? Yo creo que ese es un reto para todos, más ahora que estamos en cuarentena y que tenemos que estar en casa, manejando cosas de la casa, y aparte el trabajo que tenemos que hacer, y aparte, pues, bueno, esta energía así como de incertidumbre y demás. ¿Cómo es que tú manejas tu tiempo? Danos algunos tips, ¿cuál es tu rutina personal? Porque al final de cuentas, un líder o un emprendedor como tú, o sea, no se hace la noche o la mañana. Se hace en base a buenos hábitos, en base a rutinas muy específicas para mantener la mente positiva y la visión hacia adelante. Sí, mira, muy buena pregunta porque yo también sé de que los hábitos son muy importantes cuando estás tratando de lograr algo, ¿no? Y me cambió completamente la rutina. Obviamente, pues, si tuvimos que acelerar mucho nuestras horas de trabajo y todavía eso todavía se está normalizando, ahorita finalmente se está normalizando. Sin embargo, he priorizado las cosas que son, pues, importantes. Entonces, mira, a las 9 de la mañana ya estoy siempre haciendo ejercicio. Así que eso es algo que lo estoy haciendo de 4 a 5 veces a la semana. Ya después en la mañana, bueno, siempre en la noche anterior, yo hago mi plan para el día siguiente. Entonces, checo mi calendario. Tengo toda una lista de mis appointments. Después tengo una lista de porque tengo o coaching calls o tengo algún tipo de training. Pues, eso es algo que siempre yo he dicho alimentar la mente, no hay que parar, ¿no? Y yo no he parado en estos días. Bueno, especialmente en estos días porque hay que estar inspirado, ¿no? Entonces, appointments o con coaching o aprendiendo algo. Y ya después tengo mis top 3, las cosas más importantes que tengo que hacer ese día. Y ya después tengo también mi daily to-dos, ¿no? Son ciertas cosas que pueden ser relacionadas con hacer posts en social media o hacer ciertas cosas que tienen que pasar, pues, todos los días para que todo marche como Dios manda, ¿no? Checar los e-mails, ese tipo de cosas. Mira, todo depende. Ahorita, desafortunadamente, mis días se han estado terminando casi a las 11 de la noche. Pero también hago el tiempo, pues, para, obviamente, comer un desayuno saludable, comer un lunche también saludable y después, bueno, cenar algo un poquito más light. Y, bueno, ya a las 11 de la noche, entre 10 y media y 11, ya estoy otra vez trabajando en mi plan para el día siguiente. Y ya a la medianoche estoy en cama. Pero usualmente esa es mi rutina. Y, mira, las veces que una sola vez durante este tiempo no planeé mi día, para el día siguiente estaba muy cansada. Y fue increíble como ese día fue un día perdido. Entonces, eso es algo que recomiendo mucho. Y, bueno, definitivamente hacer el workout, beber las aguas, ¿sabes? Beber tu agua durante el día. Y yo no medito lo que es oficialmente meditar. Pero sí me siento, por 10 minutos al día, agradecer. Agradecer por lo que sí tengo. Y eso me ayuda también mucho con lo que es la mentalidad. Porque especialmente en un momento donde estamos viviendo, donde hay mucho pánico, ¿no? Podemos, para lo mejor, enfocarnos en las cosas que no son tan buenas. Entonces, yo trato de siempre dar gracias. Gracias a Dios por mi salud, por mi esposo, mi familia. Y, bueno, ese tipo de cosas. Excelente. Gracias por compartir tu rutina. Porque yo siento que, en realidad, el éxito se basa en esa rutina diaria. O sea, definitivamente piensa uno que el éxito se logra a través del arduo trabajo. Pero realmente es un, ahora sí que es, trabaja inteligentemente. No es trabajes mucho, sino más bien trabaja inteligentemente. Y tener un cuerpo sano, para tener una mente sana, es súper, súper importante. ¿Qué les dices tú a los dueños del negocio en este momento? Que a lo mejor no se han dado, pues, el tiempo para llevar a cabo todos esos tips que tú has dado. A partir de este momento, ojalá y que muchas personas pudieran aplicar esto, ahora que tú no lo has compartido. Pero a lo mejor aquellos que todavía están así como que en la duda, que la están viendo un poquito difícil por el hecho de que no han podido realmente innovar lo suficiente para seguir generando un ingreso. ¿Qué les dirías tú, Taime? Mira, pues, tengo miles de ideas. Pero yo creo que la primera sería buscar un coach. Buscar a algo, a alguien que te pueda ayudar con lo que, o sea, estás teniendo problemas. Por eso digo que yo también invierto tiempo en aprender todos los días, ¿no? O sea, y cuando aprender, digo, bien sea leer o seguir a alguien que, pues, quiera aprender lo que esa persona está haciendo, ¿no? Entonces, cuando usualmente estamos un poco estancados con nuestras metas, es porque hay miedo o no sabemos cómo hacer algo. Bien sea ir live en Facebook, ¿verdad? O bien sea, este, trazar las metas de cómo hacer algo en nuestro negocio. Entonces, buscar la ayuda, buscar la manera y la solución. Porque hay una solución. Si nos quedamos estancados pensando, no sé, no sé, no sé, no puedo, pues, hay mucha razón en eso. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que salir y no tener pena. Y yo creo que eso pasa mucho lastimeramente en nuestra comunidad, de que pedir ayudas a veces nos muestra como si somos alguien un poco más débil. Y yo creo que es todo lo contrario. Las personas que han avanzado en la vida han tenido siempre a alguien que hace lo que ellos quieren hacer. Entonces, pero ellos han buscado por ese recurso y han encontrado la manera de obtener la ayuda. Entonces, yo diría que eso sería algo. Si estás estancado, tienes que encontrar ayuda para estancarte. A lo mejor no es alguien, o sea, profesionalmente o en línea. Tal vez es alguien de que, o sea, alguien de tu familia que también te puede ayudar como a destancarte. Pero es importante tener ese apoyo. Muy bien. Oye, también quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué es lo que haces tú para automotivarte? Yo creo que ese es uno de los puntos que son vitales para cualquier emprendedor. Pero para todos los que estamos ahorita en cuarentena, la automotivación es, digamos, que uno de los temas más fundamentales porque estás en casa, te puedes levantar más tarde, puedes como que mover todo el horario, pues lo hago mañana, al fin que no tengo que salirme de la oficina a las 5 de la tarde o luego a las 7 de la noche. O sea, hay como muchas razones para poder procrastinar, ¿no? ¿Cómo se diría eso? Procrastinar, sí. Para posponer las cosas porque tenemos más tiempo. Pero al final de cuentas, eso genera que estemos rompiendo nuestros propios límites de horario y demás. ¿Qué es lo? ¿Dónde encuentras tú la automotivación para llevar a cabo, por ejemplo, tu lista diaria? Platícame de eso, que estoy muy, muy ansiosa de saber esa información. Mira, para mí es, este, siempre he tenido metas. He tenido metas profesionales y también personales. Y, este, y eso en verdad es lo que me motiva todo el tiempo, hasta los días que me siento o muy cansada o que no quiero hacer ciertas cosas. Y ya después eso me lleva a hacer, pues, los hábitos que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, si yo no hago el workout, yo sé que no siento ese, ¿sabes? Como esa adrenalina que se siente cuando uno está haciendo eso, ¿no? Entonces, pero mis metas, mis metas son esas. Entonces, ¿cuáles son mis metas? Mis metas es, este, obviamente tener un negocio que es exitoso. Profesionalmente trabajar, este, en lo que siento que es mi pasión, que es compartir y enseñar principios de negocio, especialmente de finanzas. También, este, ser saludable, porque esa es otra cosa que yo entiendo muchísimo también, ¿no? ¿Por qué hago el workout todos los días? Bueno, mira, en algún momento, no sé si esto será para mí, pero digamos, ¿no? O sea, uno puede tener todo el dinero del mundo, todas las cosas del mundo. Entonces, no de que estamos allí ahorita, pero digo, o sea, en algún momento, pero si no tienes la salud, no tienes nada. O sea, yo creo que somos ya ricos en ser saludables y tener, pues, nuestra salud todos los días y poder movernos y respirar y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que continúo haciendo esas cosas. Créeme, no es mucha motivación a veces cuando uno está cansado de ir a decir, ok, me voy a ir al workout, especialmente cuando me puedo quedar durmiendo, ¿no? Este, también mi familia. Mi familia me motiva muchísimo. Entonces, como inmigrante, yo sé que también voy a tener que velar por mi padre, también por mi madre, también tengo hermanos menores. Yo soy la mayor de la familia. Entonces, es otra motivación. ¿Cómo puedo también, este, no nada más estar saludable, pero estar estable y cuando el momento llegue, entonces poder estar allí para los seres que quiero? Entonces, por eso digo, son metas y yo tengo metas en todas estas áreas. Cada tres meses yo tengo una hojita que la puedo compartir si alguien la desea. Oye, es que ya estoy pensando que vamos a hacer un show con ese tema. Me encantaría, me encantaría porque, mira, tengo esta hojita. Esa hojita mágica. La hojita mágica. Bueno, es que le pones, sabes que tiene como, imagínate que es como una raya, ¿no? Y tú le pones el nivel donde tú estás, bien sea de dinero, de salud, de profesión, de tu negocio, de familia, de tu matrimonio. O sea, tengo todas las áreas importantes de una persona, ¿no? Que debería estar en balance para que uno se sienta feliz. Porque es mentira que si uno tiene un negocio nada más uno está feliz. O por eso es que hago todo ese tipo de cosas, ¿no? Aprender, este, ejercicio, mi negocio, todo, ¿no? Porque es un balance de esas cosas. Entonces, cada tres meses lo mido. Y así es como puedo entonces avanzar. Hay ciertas áreas que, mira, constantemente trabajo, como es la parte de ser un poco más sociable. Y, no, me paso haciendo un poquito de todo, que a veces se me pasa a ser sociable. Y, bueno, ahorita con el internet también se puede hacer, ¿no? A pesar de que no nos podemos ver uno a uno. Entonces, hacer estas cosas como la que estoy haciendo contigo me ayuda con eso. Entonces, mira, ese es el secreto. Hago mis metas anualmente, las reviso cada 30 días y las cambio cada 90 días. Y tengo un grupo que, pues, me reúno semanalmente y cada uno nos llevamos. ¿Sabes? Nos apoyamos. Porque, en verdad, no es de que si no lo hiciste vas a estar en problemas, no. Es más como que, bueno, yo no quiero decir que no hice mi parte, ¿no? Entonces, todos estamos como motivados en seguir adelante y cumplir las metas. Entonces, eso es lo que me motiva. Tengo siempre todo muy claro hacia dónde voy, ¿no? Y así nos caiga algo como el COVID-19. Oye, es que, pero el punto es que esa es la gran importancia de tener mentores y de platicar con diferentes personas. Porque para ti es muy fácil como tener todo muy claro, ¿no? O sea, a lo mejor habemos muchos que queremos hacer muchas cosas, pero no lo podemos poner de una manera clara y sistemática para poderlo plantear como una meta a la que me estoy dirigiendo diariamente. O sea, si llevo una meta a largo plazo, pues, como que digo, ay, tengo tiempo y a lo mejor no le echo las ganas, ¿no? Entonces, por eso creo que sí es súper importante que podamos como tener alguien como tú que nos ayude con eso. Entonces, yo creo que sí lo vamos a dejar para un show allí en el futuro. ¿Cómo seleccionar nuestras metas personales y cómo irlas cumpliendo también, no? Y mira, tengo por aquí una comentario de Alberta. Dice, bueno, muchas gracias por la información acerca de las mascarillas. Bueno, somos tres amigas que las hacemos, cada una en su casa. Solo que a mí me tocó la entrevista con muchos nervios, pero con mucho gusto. Y sí necesito clases de cómo perder el miedo frente a las cámaras. Oye, Alberta, pues, ya te entrevistaron los de Spectrum. O sea, ya perdiste el miedo. Claro, pero se escogieron de tres personas, ¿no? O sea, entre las tres tú fuiste la escogida seguramente por alguna razón. Claro que yo te echo la mano ahí en lo que se te ofrezca y me encantaría que puedas, este, poner ahí la idea que te dio Time, porque yo soy la primera a estar ahí chequeando a ver qué nos sugerió para cocinar hoy, porque hoy definitivamente ya así nos volteamos a ver mi marido y yo, ¿qué comemos hoy? Ya, hoy sí, de plano, fuimos antigua y ordenamos algo porque ya, o sea, hoy sí, de plano, ya estábamos así de que ya no sabemos ni qué comer un día. Entonces, yo sería la primera a estar ahí en la página chequeando qué sugerencias tienes para el día. Time, no veo que haya por aquí más preguntas. Si alguien me hace alguna pregunta, por favor, formúlela. Algo más que tú creas que vale la pena agregar y comentar con nuestra audiencia esta noche, antes de despedirnos. Mira, lo único que yo diría es, usualmente, yo aprendí una historia a través de la escuela, estaba en una escuela católica y eran las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Bueno, no me voy a entrar en detalles en cómo funciona toda la historia, pero fue un sueño y el rey estaba buscando a alguien que descifrara. Y lo que quería decir era que, bueno, aquí van a haber siete años de prosperidad y siete años de, pues, de sufrimiento y de escasez. Entonces, mi mensaje sería, este tipo de cosas, no es normal, obviamente, tener una pandemia como la que tenemos, pero esto es lo que es la vida. Hay subes, altos y bajos. Entonces, los bajos, usualmente, si tenemos un enfoque correcto, ¿no?, y nos conectamos con nosotros mismos y tratamos de buscar cosas que nos llenen y que nos motiven, nos puede hacer un poco más fácil como pasar esas épocas. Entonces, ahorita hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas, pero busquemos las cosas que nos pueden mantener motivados y también conseguir una razón en cómo podemos servir a otros. O sea, no puedo recalcar eso tan importante lo que es, porque ya no estamos pensando nada más en nosotros. Entonces, son cosas inevitables que pasan, pero nuestra actitud sí la escogemos todos los días. Totalmente. Y sabes que, creo que ese es como tu mantra, ¿no? Siempre que platico contigo sobre tu negocio, siempre es cómo podemos servirle a la gente, o sea, que está con nosotros, ¿no? Y fíjate que algo muy interesante cuando estabas dando tu presentación, cuando dijiste que en el momento que empezaron a pensar cómo podemos continuar sirviendo a nuestros clientes, en ese momento se abren todavía más posibilidades para entonces recontratar a los empleados otra vez, ¿no? Sí. Es como una bola de nieve en el buen sentido de la palabra. Una cosa conlleva a la otra y cuando tratamos de servir, acabamos sirviendo a más personas. Al final de cuentas, te acabas sirviendo a ti mismo, ¿verdad? Porque entonces ahora están generando el ingreso necesario para poder seguir avanzando. Entonces, definitivamente, yo creo que si hay algo que aprenderte, Taime, a ti y a Jesús, es el hecho de decir que, en verdad, ustedes se enfocan, como tú dijiste, no en el producto, sino en qué es lo que está necesitando el cliente. Y eso es lo que podemos hacer todos los que somos emprendedores o queremos ser emprendedores, enfocarnos siempre en esa parte, ¿no? Sí. Y seguir preguntándose, o sea, hacer la pregunta, ¿no? Hasta que se llegue a la respuesta. Porque no va a llegar, o sea, si uno pregunta una o dos veces, no llega tan rápido. Hay veces que toma también un poquito de acción, ¿no? Ah, bueno, mira, se me ocurrió esto, déjame probar esto. Ah, no funcionó, entonces ahora vamos a tratar esto. Es también como una característica de los emprendedores, o sea, que son bien adaptables. Sí. O sea, yo por eso me preguntaba, o sea, uno que está aquí, a lo mejor no es emprendedor, pero está viendo este programa, tiene que aprender eso en los emprendedores. O sea, en esta etapa, o sea, el que va a sobrevivir es el que se adapta, ¿verdad? Exacto. Y el que no le, o sea, el que tuvo la valentía de decir, pues, si lo que yo tenía no funcionaba, yo ya tengo que hacer otra cosa, pues, es lo que voy a hacer. O sea, entrarle con todo, con esa nueva idea de ponerse al corriente con lo que está pasando actualmente. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender a los emprendedores. A mí me encanta verlos porque los admiro, los observo y digo, guau, o sea, ¿de dónde sale tanta perseverancia y fortaleza para lograr lo que logran? Entonces, bueno, ahora sí que te agradezco enormemente esta noche. Taima, antes de eso, nada más déjame ver aquí, te pusieron un comentario a Juan Rafael González Antoyo. ¿A quién se le está poniendo? ¡Mi tío! Soy la consentida de mi tío. Por eso me dice esto tan lindo. ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está? ¿En Venezuela? ¿Dónde está tu tío? ¿Venezuela? Recientemente llegó para acá y está asilado en estos momentos. Así que contenta de que, pues, no está pasando trabajo ahorita en la crisis de Venezuela también. Que eso ha sido una crisis ya de 20 años. Bienvenido a Juan Rafael y gracias por el comentario. Y, bueno, Taima, de verdad es que te agradecemos enormemente tu presencia esta noche. Como siempre, un deleite platicar contigo, estar contigo. Y, obviamente, pues, orgullosos de que Farmhouse Paint and Zip sea un negocio que se ha hecho, el nombre que se ha hecho en Milwaukee, siendo un negocio que es de latinos, hecho por latinos. Y, bueno, ustedes sirven a todo el mercado y, verdaderamente, han hecho un nombre propio a base de su trabajo, de su visión, de su creatividad. Entonces, tanto como para ti como para Jesús, de verdad, un abrazo. Y, pues, que les siga yendo súper bien y que sigan creando, innovando. Porque, al final de cuentas, uno como cliente se beneficia de su creatividad y de su visión. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. OK. Muchísimas gracias, Taima. Estamos en contacto y nos vemos ahí en unos mesecitos para hablar de las metas, ¿no? Listo. Sí. Bueno, preparamos para que te tragas la hojita mágica. Sí. Ya tengo un workbook created, así que. Le ponemos fecha. Le ponemos fecha. OK. Gracias, Taima. Bye, bye. Muy bien, pues, bueno. ¿Qué no? No. Ya es que, híjole, aprenderle a un emprendedor o una emprendedora es verdaderamente interesante porque se uno cuenta que la vida sigue, que puede uno seguir avanzando y no solamente sobreviviendo o batallándole con la estrategia correcta, con la mentalidad apropiada, con la visión y con la pasión, se pueden ir logrando muchísimas cosas. Y yo creo que en esta época en la que nos encontramos actualmente, son temas y son conceptos que aplican en nuestra propia vida personal en esta época de cuarentena. Yo les sugiero a ustedes que sigan a Taime en las redes sociales. También ella a veces postea cosas sobre el business coaching. Entonces, síganla por ahí ustedes, por favor. Y también, obviamente, entren en la página de Farmhouse. Yo le voy a poner aquí el link en los comentarios para que le puedan darle click y empiecen a ustedes a seguirlos en las redes sociales. Y como les dije, cuando comenzamos el programa, mañana vamos a contar con la presencia de César Herrera, un emprendedor también y un impulsor de emprendedores. Así es que también trae como esta misma mentalidad de ser visionario y de que sí se puede y se pueden lograr las cosas con disciplina y con mucho esfuerzo y buena dedicación. Él viene desde Guadalajara. Así es que, por favor, sintonícense con nosotros porque, como ustedes saben, este show es internacional. Aquí rompemos las fronteras y proveemos de información que de una u otra manera nos nutre, nos llena y nos ayuda a mantener una vida súper positiva, optimista y con las herramientas que necesitamos para hacerle frente a lo que se nos vaya presentando. Pues, muy bien. Los dejo esta noche para que descansen. Y, pues, bueno, aquí le mando saludos a Gladys, que está diciendo que excelente la información. Pues, es que sí, Taime, es una máster ahí, una súper coach. A Gaby Vadillo también dice, muy linda charla, felicidades. Un abrazote, Gaby, allá hasta Querétaro. A Alberto también dice que muchas gracias. Y, pues, obviamente, a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta noche, les agradezco su presencia. Un placer y un honor tenerlos toda la noche. Les agradezco su tiempo. Como ustedes saben, aunque el video ya haya terminado, yo les sugiero que compartan este video porque la información que aquí les damos es de mucha utilidad y, sobre todo, porque está hecha con mucha dedicación y con mucho cariño. Y a ustedes lo único que les cuesta hacer es ponerle sí el share. Y, pues, yo les pediría que me ayuden compartiendo el video. Como todas las noches, pues, ya saben qué les dedico, qué les deseo a ustedes, ¿no? Les deseo salud, mucha salud, infinita salud a ustedes, a los que ustedes aman y a los que los aman a ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos aquí mañana con la presencia de César. Buenas noches y... Gracias.